La embajadora de Francia en Argentina visitó Virrey del Pino. Recorrió y conoció las actividades que realizan en la asociación civil Joven Levántate. Siempre nos ayuda con yogures la Fundación Danone. Y la Fundación Danone es francesa. Entonces, bueno, ellos se contactaron con la embajadora por cuestiones de la empresa y la embajadora les planteó que ella quería conocer alguna organización que estuviera en relación con la empresa, digamos. Vino la embajadora con el esposo, no vino con seguridad, vino con el chofer nada más, y vino dispuesta a pasar el día y a compartir lo que hacemos. Así que nosotros, para no ser las coordinadoras las que contamos todo lo que se hace, cada coordinador de área les compartió en una parte de la sede la actividad que realiza. Así que conocieron a todos, conocieron a las distintas áreas, y después el grupo de inclusión, que hay un grupo de chicos con discapacidad, de personas mayores con discapacidad, que este año estuvieron haciendo un emprendimiento de gastronomía. Ellos cocinaron ese día, y bueno, ellos fueron los que nos ofrecieron el almuerzo para todos. Después de almorzar, nos acompañaron caminando hasta una plaza que hay a cinco cuadras o seis de la asociación para conocer el funcionamiento del club. Así que, bueno, la gente de Artes Marciales hizo un saludo, los de Patín hicieron una demostración pequeñita para no ocupar demasiado tiempo, los de fútbol, hockey, fútbol femenino, hicieron otro rato de compartir, digamos, porque era la embajadora con el esposo, y había veinte personas de las autoridades de la Fundación Danone en Argentina. Aparte de trabajar con los niños, empezamos a trabajar con sus familias. Y la manera de trabajar que nosotros elegimos es desde la promoción, no desde la asistencia. Entonces, tenemos escuela primaria de adultos, escuela secundaria de adultos, tenemos el centro de formación profesional conveniado con el Obispado de la Ferrere y con educación, el Ministerio de Educación, y por otro lado tenemos las actividades concretas con los niños.